El día de hoy en Historias en Jotadas tenemos a un orgullo mushe, un orgullo también para la comunidad LGBT, es activista, hace unos tacos de canasta deliciosos y pues estoy con, voy a decir tu nombre como es, Francisco Martínez Ventura, Marvin, mejor conocido como Lady Tacos de Canasta, bienvenido, bienvenida a tu historia en Jotadas. No, gracias a ti por invitarme a ver qué les parece. ¿Estás lista? Tenemos mucho de dónde sacar tela. Y ahorita vamos a comer tacos de canasta. Y va a haber tacos de canasta aparte. Quédense, venimos. Oye, Francisco Martínez Ventura. Así es, correcto. Es tu nombre. De nacimiento. De ahí viene el Marvin. Tus papás siempre supieron que su hijo era especial. ¿Cómo te diste cuenta que te abrazaron desde el principio, aunque fueras diferente, que los demás niños o la mayoría de los niños? Pues, pues yo creo que siempre lo supieron, pero no, pues no, nunca lo expresaron. O sea, yo tuve como una infancia, pues normal, no, nunca les dije abiertamente, ¿no? Lo que sentía o lo que era. Entonces, eso ya pasó a muchos años después, cuando estaba a la preparatoria. Me tuve que ir a la preparatoria, pues, pues, desafortunadamente en esos años, pues mi papá era machista. Era muy machista, venimos de una familia de pueblo. Entonces, pues, era muy machista, pero, este, y pues eso me fue como siempre llevando él como con la mano firme, ¿no? Por así decirlo. Y, pues, un día me tuve que ir porque yo dije, ay, mi papá se entera, me mata. Entonces, tuve que dejar la escuela y me fui de la casa. Aparte, no conocía el mar y tenía muchas ganas de conocer el mar. ¿A los cuántos años fue eso? A los 17 casi. Tú naces en Oaxaca. En Oaxaca, en la vida. ¿Eres orgullosamente Oaxaca? Orgullosísimamente Oaxaca. Nací en la villa de Etla, Oaxaca. Estamos a 20 minutos de la ciudad. Es un pueblo divino y muy grande, aparte, porque hay muchos. Pueblos que son de la villa de Etla. Entonces, este, pues, mi familia, mi abuela, se dedicaba en esos entonces a hacer blandas tortillas en el Comal. Y, entonces, este, pues, ya entonces, desde niña, desde niño, me mandaban a entregar las tortillas porque mi tía las vendía en el mercado. Entonces, a mí, ya desde cuatro o tres años, me mandaban al mercado, que no era muy lejos, me mandaban a entregar las tortillas. Allá, ya trabajaba yo desde entonces. ¿Desde chiquito? Sí, sí, pues, yo me acuerdo que mi abuelita, en su comal, ella hacía las memelitas con sal para que comíamos. ¡Qué rico! No sabes, un saludo a mi abuela, que la amo. ¿Todavía vive? Sí, gracias a Dios, todavía vive. ¿La ves mucho? Procuro verla seguido. Seguido. ¿Vas mucho a Oaxaca? Mucho. Me gustó mucho. ¿Te veo emocionada? Sí. ¿Por qué? Pues, me estás recordando cosas y me gusta, me gusta recordar cosas que, bonitas. Oaxaca, amo Oaxaca, amo hablar de mi familia, de mi abuela, de mi abuelo que ya no está. Entonces, son cosas muy bonitas. Con esta emoción que tienes, échenme, muchachos, un papel maquillaje. Sí, me remueves. Esa época de mi vida, la verdad, es que... Fue feliz. Mucho. ¿Qué hacía Marvin de chiquito? ¿Qué recuerdas? ¿Qué es lo primero que recuerdas y que viene a tu mente que te emociona? La tierra. Es jugar en la tierra de estar descalza. Eso siempre lo recuerdo. Comer tierra. ¿Comer tierra? Comer tierra. Todo el mundo comimos tierra cuando éramos chiquitos. Entonces, pues, ahí estábamos en la tierra. Ahí era... Pues, íbamos a cuidar los chivos. Mi abuela tenía... Gracias, hermoso. Mi abuela tenía chivos, tenían gallinas y, este... Pues, me llevaba a mi papá en ese tiempo, cuando vivíamos en Oaxaca, él vendía nieves, tortas, este... Pues, se dedicaban a lo que se podía allá en el pueblo, ¿no? Entonces, este... Pues, después él... Este... Por... No sé por qué decidieron venirnos a la ciudad. ¿Todos se vinieron para acá? Mi papá, mi mamá y yo. Ok. Entonces, este... Porque ya tenía que entrar yo a la escuela, entonces... No sé si no quisieron que yo estuviera allá en Oaxaca o acá, pero a la edad como de cinco o seis años... Se vinieron todos a la ciudad. Se vinimos a la ciudad. Y mi papá, pues, empezó a trabajar de taquero. De taquero y, este... Pues, sí, desde entonces él ya empezó a hacer tacos. La comida tradicional, ¿no? Sí. Callejera. Fíjate que, aparte de que mi papá, este... Mi papá es una persona muy inteligente. Desafortunadamente el alcoholismo no le ayudó. Pero sabe hacer de todo. Es un mil usos. Entonces, sabe hacer de todo y, pues... Y su fuerte son los tacos. Entonces, siempre trabajó en eso y siempre nos ayudó. Y me dijimos, así saben. Tienen que aprender a hacer algo en la vida, ¿no? Para vivir, para... Y si no van a estudiar, pues, hagan... Aprendan a hacer tacos, cabrones. Y qué ricos, qué ricos te salen, ¿eh? Y te enseñaron. ¿Verdad? Oye, ahorita escucho la palabra alcoholismo, ¿no? Fuiste un niño que lo vio, que lo vivió. ¿Has platicado con tu papá de esto, de este tema? Pues... ¿Se superó? Sí, yo creo que con el paso... Digo, obviamente hubo muchos problemas y hubo el tiempo cuando uno ya decide, ¿sabes qué? Tú como hijo grande le dices, ¿sabes qué? Yo ya no voy a permitir, pues, vivir esta vida. Ya la vivimos muchos años y yo ya no quiero. Ya... A lo mejor mi mamá, pues, por tanto amor te ha aguantado y por nosotros, ¿no? Pero llega un momento donde también tienes que, como hijo, marcar un límite y decir, ya estuvo. Entonces, estamos pasando por un proceso bien fuerte y bien bonito porque para mi papá ha sido muy difícil dejar el alcohol. Pero lo está superando y eso es... ¿Qué te digo yo? ¿No? La verdad es que gracias a eso estamos haciendo las cosas bien. Estamos trabajando. Y gracias al trabajo que tenemos, pues, vamos avanzando. Vamos avanzando, los estoy ayudando, me están ayudando. Y qué mejor forma, la verdad, de agradecerle a mi papá que ya no beba. Yo sé que es muy difícil porque él ha estado metido muchos años en ese vicio. Pero, pues, ahora que las cosas están siendo diferentes, la verdad, vamos por muy buen camino y él está echando todas las ganas del mundo. Y así será. Ojalá. Cuando tuviste conciencia que había niños, niñas, ¿cuándo te diste cuenta que a lo mejor no te gustaban las niñas? Pues, desde la primaria, me acuerdo. Siempre tuve mucha empatía para estar con las niñas. Entonces... ¿Tenías muchas amigas? Muchas. Toda la vida he tenido muchas amigas. Y siempre no me gusta mucho estar con los niños porque son muy rudos, ya sabes, entonces yo siempre fui más modosita. O pegaba y corría. Entonces... Pero les daba sus buenos... Sí, claro. Porque te he visto, te hemos visto, enojada. Y qué mieda, ¿eh? ¿Verdad? Oye, entonces, ¿siempre fuiste muy amiguera? Sí, mucho. ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste como atracción a un niño o cariño? ¿Un cariño diferente? Había un par de compañeritos que eran hermanos niño y niña. Entonces yo los veía los dos y yo decía, es que me gusta el niño, no me gusta la niña. Y niña me gustaba, pero para que fuera mi amiga. Qué padre, pasa. Oye, ¿cuándo fue el primer amor? Oye, en la secundaria, yo creo. Pero, oye, estabas chamaco. Chamaco, chamaca. Chamaco, chamaco. ¿Cómo se tienen que referir a ti? Porque Marvin es un hombre, puede ser femenino y masculino, ¿no? Yo creo que es muy femenino, pero es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo lo siento así. ¿Cómo se refiere o cómo te gusta que se refieran a ti? Pues mira, siempre y cuando sea con respeto, me pueden llamar él o ella o como les guste, pero con respeto. Con respeto. Siempre, siempre con respeto. Entonces no me molesta que, digo, la palabra mushe no tiene género. Entonces puede ser él o ella y eso está bien chingón, ¿no? Mushe. Mushe. Creo que mucha gente no sabe el significado de la palabra. ¿Podrías explicarle a la gente que no sabe qué es ser un mushe? Pues la palabra mushe viene derivado del zapoteco, que quiere decir mujer. Y pues un mushe es una persona que nace con los dos géneros, ¿no? Hombre-mujer, que siempre se va por, se define él mismo como lo que más le guste. Y pues es el tercer género reconocido y aceptado en el Istmo de Tehuantepec. Desafortunadamente no nací en el Istmo. Pero soy oaxaqueña y dijera Chabera Vargas, eso no es de donde se te hincha la chingada. ¡Eso chingada! Ni modo. Oye, ¿y cómo te llevas con toda esta comunidad de personas que se definen como mushes? Pues bien, tengo muchas amigas mushes. Y la verdad es que, digo, es difícil esta bronca de decir que sí eres mushe o que sí eres de allá o que sí no. Pero la intención de Lady Tacos de Canasta, más allá de dar visibilidad a los mushes, no solo a los mushes, sino a toda la cultura oaxaqueña. A mí me encantaría que dijeran que soy mushe, teiqui, soque, de todas las culturas. La verdad es que las culturas de Oaxaca son divinas e impresionantes. Entonces, trato eso. Me identifico más con la cultura mushe porque, pues, hablamos del tercer género, ¿no? Y yo me identifico con, me reconozco. Pero también me encanta portar los trajes de todas las hernias de Oaxaca. Saliste tú de tu casa huyendo de tu papá, ¿no? Por miedo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo dijiste, me agarro allá abajo y me voy de la casa? Pues, no lo piensas. Es como, como cuando duele algo, ¿ves? Cuando algo ya, es algo que ya no puedes soportar. Yo era algo que ya no soportaba. Yo decía, este, ya quiero ser yo, ya quiero, o sea, vives con algo que te aprieta, que te lastima. Entonces, ya quería ser yo, ya tenía 17 años. Entonces, ya era como, y a voces mi familia lo sabía y gente lo sabía, pero necesitas eso, ¿no? Decir, soy así, quiero ser así, quiero que me respeten. Entonces, yo tenía mucho miedo por el machismo de mi papá diciendo que me iba a matar y todo bien. Y lo más fácil o, en ese momento, con las personas, pues, con las que te juntas, dicen, vámonos. Y yo dije, vámonos. ¿Con quién te fuiste? Con dos amigos, con un amigo y una amiga. ¿Y se fueron a dónde? A Oaxaca. ¡Ah, se te regresaste! Dijiste, yo me voy a mi lugar, ¿eh? Yo siempre he tenido un amor bien grande por Oaxaca. Entonces, cuando ellos dijeron, vámonos a Acapulco acá, dije, no, a Oaxaca. Y vamos a Huatulco, porque yo no conocía el mar. Me encanta. Entonces, yo quería ir a conocer el mar. Entonces, nos fuimos de Array. ¿Cómo fue ese primer viaje? Cuando viste el mar, fue tu sueño, ¿no? Justo apenas, yo vi a Charly, le dije, tú tienes que ir a un lugar, está en Salinacruz, Oaxaca. Charly, muchachos, es el marido, el mayate de mi ley, de tacos de canasta. Que te oiga mi marido, se va a erojar. ¿Por qué? Porque dice que él no es un mayate. Pero es con cariño. No, el marido. Es que todos llegan y dicen, no, que él, como que, todos piensan que él se me montó. Pero. ¿Y sí? Pues sí, a veces, a veces. Ok. ¿Cómo conociste a Charly? En unas quesadillas. Te amo. O sea, estaban sentados ahí o. No, yo estaba comiendo quesadillas con unas chamacas. Ajá. ¿Cuántos años tenías? Pues eso, hace seis años. Ok, recientemente. No mucho. Entonces, este, yo estaba soltera y buscando un galán. Entonces, no sé, estábamos en las quesadillas ahí y, este, y pasó el muchacho. Bueno, oye, pero Charly es, es acá, siento que es macho mexicano, ¿no? Sí, ¿verdad? Pues, pareciera. Es, es lindo, es un lindo, siempre está contigo. Siempre me cuida, siempre me apoya en el trabajo. Fíjate que me encanta porque dice, no, es un mayate y todo, pero la verdad es que el chico, lo conocí antes de ser famosa. Y, cuando yo me peleé con mi papá, un día que ya, yo trabajaba con los tacos de canasta con mi papá y un día me peleé, Charly vendía hamburguesas, él trabajaba en unas hamburguesas. Entonces, este, bueno, debo de decir esto, el hombre me conquistó porque me invitaba a comer a todos lados y pagaba todo y yo comía mucho. Pues, como debe de ser, como debe, no, no, a ver, digo, ¿por dónde se llega al corazón por el estómago exactamente? Exactamente. Entonces, ya un día yo me peleé con mi papá y llegué, chile, chile a la casa. Yo entraba a trampa, ¿no? Y él entraba a la toma. ¿Qué pasó? No, pues me peleé con mi papá y ya, ya estoy harta, ya estoy cansada y, ¿y qué vas a hacer? Pues, no, algo, ya no quiero estar con mi papá. Y, pues, ya haz tacos. ¿Cómo voy a hacer tacos? Necesito a alguien que me ayude. Pues, si tú ya sabes hacer todo, pues, haz todo y yo te ayudo. Entonces, él dejó de vender hamburguesas para ayudarse a, para ayudarme a los tacos. Y de ahí empezamos a hacer tacos los dos, con nuestro, nuestra canastita, nuestra bicicleta y, y así. Entonces, él también es, es parte muy importante de leer tacos de canastas. Oye, eh, 2016. Uh-huh. Es un año donde, donde te haces viral. No sabía que era el 2016. Es 2016, o sea, esa marcha del orgullo, donde alguien, ¿supiste quién era? No sabemos todavía. No sabemos quién era. Alguien graba, tú estabas de vestido, con el pelo lacio, te veías muy guapa, y de repente te avientas el... ¡Tacos los tacos de canastas, los tacos! ¡Tacos los tacos de canastas, tacos! Como diría Ramones, arribotota, te haces viral. O sea, te haces viral, todo el mundo vio ese video. Teo, eh, ¿qué pasa por tu mente la primera vez que ves esto en redes? Pues fue como, ah, horrible. Sí, de plano. ¿Fue de plano horrible, muy feo? Sí, fue como, pues, burla, ¿no? Como, aparte porque decía, Lady Tacos de canastas, yo dije... Cuando la gente decía, grita, grita, yo en el momento gritaba y todo, ¿no? Dije, ay, y me grababa. ¿Pero siempre lo hacías? Sí, es que, fíjate que el grito nace por la necesidad de agritarle a los albañiles cuando ya estaban en el tercer, cuarto piso, pues yo les tenía que gritar que ya habían llegado los tacos. Entonces, pues, tacos de canastas, tacos hasta donde me oyeran. Ahí nace el grito de canastas, por la necesidad de gritarle a los albañiles. ¿De qué? A los albañiles. Ok. Entonces, ya de ahí varios me dicen, no manches, gritas bien así. Yo ya había ido a vender a las marchas anteriormente, pero nunca producida. Nunca había sido... Nunca, entonces invito a... Vestida de mujer. Invito a dos amigos muy queridos de Oaxaca, a saludos, Miranda y Jaciel. Entonces, ellos vienen por primera vez a la marcha. Entonces, pues ya venían ellas a la fiesta, ya sabes, les dije, tienen que venir a la marcha, vivir esto y se lanzan para acá. Entonces, pues yo me pongo como siempre con Charly a hacer los tacos para irnos a vender porque es un día de mucha venta a la marcha. Entonces, ya estábamos bien preparados. Y dicen los chamacas, mana, pero te tienes que vestir. Y yo, no, si yo no tengo ropa ni nada. No, cómo no, nos hiciste venir de tan lejos. Te vamos a producir, mija. Y que me empiecen a producir. ¿Fue la primera vez, entonces, que te vestiste? No, yo me arreglaba mucho para ir a las velas, a la Yenguajaca. Pero solamente a la vela. A las velas, sí, y a fiestas a veces que decían mis primas, ay, vamos a hacer una fiesta, vístete y vente y ya, ¿no? Como así, pero como para trabajar, ¿no? Siempre fui como... Cuando yo salía a trabajar en mi bici, que me hacía mi chonguito y ya tenía la ceja del pilada así marcada, que siempre fui muy respetada, muy respetable con la gente. Entonces, me gustaba que me respetaran, yo respetaba a la gente. Y yo a lo que iba, a vender tacos. ¿Se acercaban? ¿Nunca hubo ningún problema? No, fíjate que no, nunca tuve ningún problema con eso, con la gente. Siempre fui muy amable, muy cordial y también pues esperaba yo eso de la gente. Entonces, siempre me funcionó. Entonces, hasta que hace leí tacos de canasta. Ese día me vestí, fuimos a la marcha, grababan el video. Fue en junio y por ahí de septiembre lo voy viendo. ¿Sentiste miedo? Sentí feo, sentí... ¿Pero los comentarios eran malos? No, fíjate que los... O sea, como que todos los comentarios eran de risa, de ja, 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 qué cagado, y que ay, no mames, y qué chido, y así. Pero la gente no pensaba que yo vendía tacos de canasta. La gente pensaba que yo me fui a parar a donde estaba la canasta, nada más, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ver todos esos comentarios de que decían, no, pero no vende, pero ella no vende tacos, y ella no vende tacos, y dije, ah, ok, aquí están. Entonces, vamos a demostrarles a todos que sí vendemos tacos. O sea, realmente fue una estrategia de mercadonegna que te ayudó a potencializar el negocio. Pues sí. No, no, lo agarraste. O sea, dijiste, pues ya tengo esto. Sí, le volteamos la cara, nada más. Le volteamos la cara. Porque era como chistoso, entonces dije, del chiste, pues vamos a hacer algo. Pues vamos a hacer lana, ¿no? Cuando es la primera vez que sale Lady Tacos de Canasta, o sea, ya como el personaje. La primera vez que Lady Tacos de Canasta sale como el personaje, de que sale el video viral, y de que lo veo yo, me llama la señora Escándala. Tu tía. Mi tía, para invitarme a grabar. Entonces, yo ya no tenía ni el corset, ni el vestido, ni a las amigas que me arreglaran. Entonces, eso fue así de, es real, o sea, me están invitando a grabar algo. Entonces, yo no tenía más que mi Facebook con 40 personas de amigos, mi familia. Entonces, pues me invitas, porque me llamaste tú, creo. Yo te llamé. Me llamaste tú y me dijiste que sí, me invitabas y que querían, que me querían toda vestida igual, con la canasta y todo, para grabar un capítulo de Navidad. ¿Te acuerdas de ese capítulo de Navidad? ¡Cierto! Muchachos, vayan a ver la, ¿cómo se llamaba, Teo? El... Noche detrás. No, noche detrás. Noche detrás. Con tu Lady Wu. Lady Wu. Pepe y Teo. Los Jonas Vloggers, cuando todavía eran amigos. Ya son amigos, muchachos. Espérate, es que yo llego a un mundo desconocido. Cuando tú me llevas a ese lugar, yo llego a un mundo donde ni siquiera Escándala conocía. O sea, yo dije, no sé para qué lo van a grabar. O sea, yo iba en blanco. O sea, yo grabé todo, me aprendí lo que... ¿Te acuerdas del Estrúdel? ¿Cómo era? Estrúdel. Estrúdel de res, envuelto en maíz amarillo, servido en tejido artesanal, Oaxacán. Eso. Gracias a la Maldana. Entonces, yo estaba en blanco en ese momento, grabé todo, hice todo, pero me tomé fotos. Yo como que percibía algo. Yo dije, yo me tengo que tomar fotos con todos. Con todos. Yo no los conozco, pero yo... Pero estas inventadas, güey, así de a huevo. Pues estaban los Jonas, Pepe y Teo, la Lady Wu. Ay, tú. Yo, entonces, fue como... Pues me te digo que grabamos, me tomé fotos con todos. Entonces, cuando yo llego a mi casa y me meto a revisar... ¿Eh? ¿Quiénes son estos cabrones? Y luego... Y entonces veo y me quedo así de... ¡Huevos! ¿Con quién estuve? Mis primas nos corrieron del... Del departamento, güey. Sí, sí, porque no estaba, no estaba, no estaba... Y creo que la otra, la última parte se grabó en otro lado. Se grabó en mi casa, sí, porque, güey, nos corrieron de ahí. Les cuento. Entró mi prima y dijo, ¿qué chingadas está pasando aquí? Güey, imagínate los Jonas, la Lady Wuay tirada, Aurora con una peluca. Pero, de verdad, es que el set estaba divino. Estaba bien padre. Pero, bueno, pasa eso. De repente, un boost, otro boost, y empiezas a vender. Después de esto, te empiezan a reconocer en la calle. ¿Cómo fue esa primera vez donde saliste a la calle y viste, acá, acá, ya me están pidiendo fotos? Pues, ha sido todo como irreal. La verdad es que yo, al principio, yo luego ni me creo nada. Yo no sé, digo, ¿cómo pasan estas cosas? No sé, pero, bueno, ya estoy viviéndolo, ya lo estoy haciendo, ya estoy aquí. Entonces, cuando la gente empezaba a pedir fotos, decía, sí, una foto y fotos y así. Y fíjate que ahí hay gente muy mala. Decía la gente, aprovecha tus cinco minutos de fama porque no te va a durar mal. Porque se te va a acabar. Y yo decía, pues, puede ser que sí, pero yo las voy a disfrutar, ¿no? Y he tratado siempre de hacer eso, de disfrutar el momento, de vivirlo. Lady Tacos de Ganasta me ha abierto muchas puertas. Muchas puertas que nunca imaginé. Viajé en avión. Este, era un sueño, de verdad, viajar en avión y cuando lo pasó, la primera vez en Guadalajara. ¿Te llevaron? Sí, y estaba vuelta loca, de emoción. Nunca me había subido en avión y era el terror del mundo, pero juntado con todas las emociones. Y, pues, no sé, pensar que iba, aquí tengo, que iba a pasar otra vez y que, te digo, que han sido cosas que no esperábamos, la verdad. Te voy a decir una palabra y quiero que me digas lo que significa para ti. Bueno, dos. Ok. Lila, damos. Uf, me tocas el corazón otra vez. Pues, ¿qué te digo? Es otro milagro de mi vida. Es otro milagro porque apenas justo se repitió en Facebook el recuerdo cuando la conozco por primera vez hace tres años. Me estoy emocionando mucho de verte con los ojos así. Gracias, pero la verdad es que ha sido así como avalancha de emociones y cosas. Y cuando piensas que ya te pasó todo, te pasan otra vez cosas y ¿cómo reaccionas a todo eso? Entonces, Lila para mí es lo mejor de mi vida. La amo, la admiro, la respeto con todo el alma y el corazón. Soy súper fan. Y la oportunidad de poder estar con ella, de convivir con ella, de tener un contacto y una amistad con ella, creo que es lo más grandioso que me ha pasado en la vida. Yo creo que cualquier fan de cualquier artista que le pasara lo que me ha pasado a mí, estaría, no sé, apenas que estuvo su auditorio nos invitó a llevar tacos y estar con ella ahí, otra vez estar con ella atrás, ya como parte de su equipo, ya como su manager ahora anda ayudándome, es mi manager. A ver, platícale a la gente, seguramente muchas de las personas que están aquí no saben cómo fue ese primer acercamiento, pero o yo se los voy a platicar para que vayan. Le hicimos un, pues... Ah, la sorpresa. Fue una sorpresa realmente porque a nosotros nos llegó evidentemente a la redacción que tú eras muy fan. Y en eso la gente de Lila nos busca para hacer una entrevista con Escándala. Y ahí fue cuando dijimos, no puede ir nadie más que le diga tacos de canasta, ¿no? Entonces me acuerdo que te llevamos a engaños. Sí. Te llevamos a engaños. Decían que me iban a hacer una entrevista y que no podía ver yo el foro porque era una sorpresa, iba a ser algo muy mexicano y muy oaxaqueño. ¿Y qué pasó? Ah, porque era tu tía Aurora Wonders vestida de quién era? De Talina. De Talina, de Talina, pero no me acuerdo cómo se llamó. De Talina. Y te llevaron, me acuerdo, te treparon al coche. Sí, no sé. ¿Qué fue ese momento cuando la viste por primera vez? O sea, ¿qué pasó? Pues, es que aparte no me lo esperaba. La verdad, sí también me agarraron como... Sí, creía que íbamos a hacer una entrevista de la edita, cosa que no está. Entonces fue así como... Pues ya me conocía, entonces ya me había visto como los videos y todo eso. Fue como de shock, ¿no? Otra vez de encontrármela. Y era de las primeras veces que nos encontrábamos. Entonces, pues estuvo genial. Yo me fui como... Una semana estuve que no lo veía en la casa y veía el video otra vez y lo veía. Y decía, estuve con ella y fui con ella y me llevaron con ella. Entonces, la verdad, cada día, pues no lo crees. O sea, yo veo videos que pasan o que hacemos y yo lo veo y digo, ay, ¿cómo llegamos ahí? ¿Cómo hicimos eso? ¿No? La verdad, y soy una bendecida y agradecida por eso. Porque no sé, ojalá que a todo el mundo le pasara. Viene un escalón más para ti que mucha gente vio ya en Netflix. ¿Cómo se acerca la gente de Netflix con Lady Tacos de Canasta y le dice, quiero hacer... Quiero acompañarte a ver cómo haces tu tradicional comida callejera. Nos hicieron una llamada, pero... Ay, ¿sabes qué? Que qué bueno que pasó así, porque si lo hubiéramos planeado o me hubieran dicho que era para... Creo que sí me dijeron que era para Netflix, pero yo como que, como siempre, nunca dimensiono a las cosas. Entonces, me dijeron, oye, vamos a grabar y todo. Entonces, regularmente grabamos en casa, cocinábamos en casa de mi papá. Entonces, este, mi papá dijo, no, no, quiero que cocinan aquí, porque la casa de mi papá es muy pequeña. La cocinita es cocina, cama, todo, ¿no? Entonces, mi papá dijo, mejor que cocinen en tu casa. Entonces, yo vivía para eso. Entonces, ¿a quién es la Jusco? Entonces, ya teníamos... Habíamos hecho una cosa... Bueno, la cocina que teníamos ahí ya era como lista para eso, para cada vez que grabaran, lo hiciéramos ahí porque estaba más bonito. Entonces, este, así, ¿no? Pues sí, lo hacemos y lo hacemos allá en el Ajusco y todo. Entonces, llegaron a grabar y yo me estaba haciendo un traje, venía septiembre y yo me empecé a hacer un traje de tiliches. Entonces, yo me agarré y yo dije, me empecé... Yo lo vi, lo visualicé y dije, así lo quiero. Pero ese traje no era para Netflix, era para septiembre, que era el mes patro. Entonces, ya llegan y dicen, este, ¿no? Pues te ocupamos, vamos a grabar y tú te vistes como con lo que te pongas siempre. Y yo dije, ay, bueno, pues como es grabación me pongo... El traje de tiliches que yo ya había hecho. Tiliches. Entonces, me lo puse, grabamos, me grabaron con drones, llegó mucha gente a mi casa. Y tú dijiste, qué chingados está pasando aquí. Estábamos, la verdad estábamos así porque, pues no es lo mismo que cocines tú en tu casa con la comodidad de que nadie te mira o en tu confort a que lleguen y te pongan lámparas, focos, luces, gente otra vez y espérame y aguántame, o sea, es un show. Entonces, sí estábamos como tensos en todo, pero salió, fluyó y ya. Cuando ya nos dijeron, no, pues ya va a salir en Netflix, salió un viernes y para el sábado la gente ya estaba de, te vimos en Netflix, ayer te vimos en Netflix, ayer te vimos en Netflix. Y yo así de, ¿cómo? Si apenas salió ayer. Pero ya la gente ya no sabía, ya mucha gente nos había visto. Entonces, este, ya fue como, la verdad yo no lo vi hasta como al mes. Ajá. Porque me provoca muchos sentimientos. ¿Te emocionas mucho? Mucho, mucho, veo el video de Lila Downs de Ser Paloma y también, entonces la verdad, está muy bien hecho. Porque participaste ahí. Sí, también en el video de Lila Downs de Ser Paloma. Exactamente. Y en el de Netflix pues está, es, no sé, está muy bonito, la verdad yo lo veo y digo, está hermoso, lo hicieron precioso, precioso. Entonces lo veo y me emociona mucho, no me gusta verlo mucho, pero la verdad es que fue un boom. Ha venido gente de Japón, de Australia, de Alemania, de Canadá, de Estados Unidos, de todo el mundo. Ha venido gente a decir, ¿sabes qué? Te vimos, te conocemos. Y eso, no se paga con nada. La verdad es que nunca pensé que todo el mundo me fuera a ver. Nunca pensé que viniera gente tan emocionada a compartir ese, no sé qué sea, pero es una buena vibra. Y estoy llena de felicidad, trato de todos los días hacer las cosas mejor y de que este sueño se siga construyendo poco a poco. Y va a crecer más. Ojalá. ¿Qué viene? ¿Qué te gustaría? Ay, pues me gustan, me gustarían muchas cosas, pero... ¿Cuál es tu sueño? Estamos armando Lady Tacos de Canasta, el proyecto local, así ya formal, ¿sabes por qué? Porque, primero que nada, porque ahora ya tengo gente que me ayuda y que tengo que ver por ellos, ¿no? Que hay que, tienen que salir sueldos para las personas. Eso es mi primer, que digo, ching, a la gente le tengo que dar su chamba diario porque comen y tienen que trabajar y me fijo mucho en eso. Entonces, cuando tengo eventos que me tengo que ir y digo, ching, ¿y qué hago con la gente que tengo aquí? ¿La tengo que dejar parada? Ellos no se pueden, o sea, sí, yo me voy y yo trabajo allá, pero ellos... Entonces, estamos buscando la manera de dejar los tacos trabajando, de que estén ahí, pero pues obviamente las ventas no son iguales. Cuando no estoy yo, la gente dice, mi papá, es que vienen y dicen, ¿no está Lady? Ah, bueno, gracias, y se van, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de formalizarnos ya con un local nos serviría de mucho para mí que, en este caso, pues me tengo que mover a hacer muchas cosas a las invitaciones que nos mandan, que la verdad estoy muy feliz, pero pues es complicado y aparte es complicado ser Lady Tacos de Canasta, vete a la Merced, vestuario, maquillaje... Tú haces todo, Marben, tú vas a comprar los ingredientes, tú cocinas, tú los vendes, o sea, eres la todóloga, ¿eh? La verdad, yo hago todo con la ayuda de todos, ¿no? Porque yo sola no podría. Yo y mi pareja nos encargamos de ir a la Merced a las compras, él se carga los bultos de papa, de cebolla, de todo eso. Yo, ahorita, el más fuerte en la cocina es mi papá. Ya es un negocio familiar. Ya, 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 pues ya, ya mi papá gana su sueldo, mi mamá, este, y los chicos que nos ayudan. ¡Qué orgullo! ¿Qué te dicen ellos? O sea, después de huir de tu casa, ¿no? Por esta cuestión con tu papá, te voltea a ver y ¿qué te dice? Pues yo los veo que están muy contentos, ¿no? Mi papá es el Juan número uno de la edita que se ganó, ¿está? Y veo que están muy contentos, este... La verdad es que ahorita estamos... Les regalamos de Navidad la construcción de su casita. ¿Y sabes qué se siente? Le pregunté a mi boba, yo, ¿qué sientes tú? Y no me dijo nada, pero yo sé que están bien felices. Si yo estoy más, te lo juro que le doy gracias a Dios por tanto trabajo, porque pues yo lo quiero para ellos, para que estemos bien. La verdad hemos estado muchos años faltos, con carencias, y pues ahora que puedo, me hace muy feliz poderlos ayudar. Muy feliz y estamos contentos, estamos juntos. Y eso, pues no tiene ni precio ni nombre. Entonces eso, la verdad es que amo que mis papás estén ayudándome conmigo. Mi papá nos procura mucho siempre. Entonces, ahí estamos echándole ganas y con los tacos y tratando de idear, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Hora? Publicidad, de todo. Entonces le digo, ayúdenme ustedes, porque yo sin ustedes no puedo, ¿no? Ahorita se fue, le han entregado un pedido, yo me vine para acá y se quedan haciendo tacos y andamos como locos, tratando de no perder el buen sazón también, porque eso de industrializarse... Es el secreto también, no puedes perder la receta secreta, ¿no? De Lady Tacos de Técnica. La gente nos llama y estamos saturados en llamadas y en mensajes de cotizaciones y la gente va y prueba los tacos y como tú dices, están buenísimos. Yo creo que si los tacos no estuvieran buenos, ya no estaríamos aquí. La verdad es que sí, mucho Lady Tacos de Canata y sí, mucho grito y sí, muchas flores y mucha ropa bonita, pero el sabor de los tacos, la verdad es que... Es lo importante. Es lo importante y es lo que nos ha mantenido y a la gente, tú lo sabes, hemos ido a tus cumpleaños y les gustan y otro año y otro año. Entonces, gracias a toda la gente por mantenernos en el gusto de su paladar. Quiero tocar un tema contigo. Tú has vivido discriminación, se ha hecho viral, pues en varias ocasiones ha pasado, no todo es color de rosa, ¿no? Y han pasado situaciones que la gente te ha defendido, que la gente se ha enojado contigo y ya eres parte del colectivo. La gente, tanto del colectivo LGBT como fuera, ya te abraza, ¿no? ¿No? ¿Me puedes platicar un poquito lo que fue este episodio muy desafortunado y cómo sobrellevarlo y cómo salir también de él? ¿Sabes qué? No, solo lo vieron en esos dos videos que hay, pero antes nos pasó muchas veces, muchas veces y de peor manera. Gracias a que llega Lady Tacos de Canata se puede hacer más visual, ¿no? Pero ha sido eso. La neta es que antes, cuando empezamos ahí, que era una quitadera y ponen, quítate y ponte, y nos llevaban y nos encerraban. Y si nos llevaban a él, si me llevaban a mí, hasta Jessica fue a parar a los separos un día que andaba vendiendo con nosotros. Entonces ha sido un tanto estira y afloja de, lo único que yo quiero es trabajar, ¿no? Entonces he buscado la manera y me he, tú lo has visto, me he puesto como loca por defender ese derecho, el derecho de trabajar digna y honradamente. No pido más, ¿no? Entonces es por lo que he luchado. La verdad es que ha sido bien difícil. Ahorita, gracias a Dios, estamos ahí ubicados en Madero, el número 6. Nos dieron un espacio, nos abrieron un espacio y ahí estamos tratando de dar lo mejor que se pueda cada día, pero está cabrón. Está cabrón en esta época que le nieguen a la gente el trabajo, ¿no? Que tenga uno que estar, pues, viviendo como delincuente. Porque al final de eso, las personas que trabajan el día a día como comerciantes, a mí me da mucho coraje hablar de eso. No por mí, ¿eh? Porque por mí, como quiera, yo digo, puta, yo les grito y les... Y tienes una voz, pero hay mucha gente que no la tiene. Sí, desafortunadamente. Y lo vivo con mis vecinos, ¿eh? Porque tengo abajo mis vecinos que venden los refresquitos en los caritos en el centro, que venden las cosas y me dicen, bueno, hoy no salimos a chambrar porque no nos dejaron. ¿No? Y luego digo, puta, ¿y cómo le haces si tienes tres niños? ¿No? Pues cuando puedo, pues, vente y hazme el que hacer o ayúdame en las papas y en las cebollas. No sé de qué manera puedo, pero no se puede ayudar a todo el mundo así. Eres una persona que ayuda, ¿no? Que ayuda que, más allá del dinero, y esto sí lo puedo decir, cuando ayudas, creo que se te regresa el doble, siempre. Y yo estoy seguro que a ti, o sea, es el caso, ¿no? Por eso sigues y sigues y sigues creciendo y me da mucho gusto. Porque personas como tú y personas trabajadoras mexicanos, ¿no? En específico, tú, orgullo de Oaxaca, orgullo de la comunidad LGBT, también haces activismo y también luchas y levantas la voz por el colectivo LGBT. No nada más te quedas en un para mí, para mí, para mí. No, claro, creo que... Cuéntame de esa parte, porque tú ayudas, tú visibilizas, tú levantas la voz por los que no la tienen. No funciona como quedarse con todo uno, ¿no? Creo que el compartir, en mi caso, nos ha hecho a mi pareja y a mí crecer más. Nosotros fuimos ahora, el 6 de enero, que hicimos nuestro cuarto canastón, regalamos juguetes ahora a niños de la sierra. Y la verdad, Kike, no sabes qué emociones tan grandes. De verdad que agradezco a Dios que me haya puesto en este camino y en este lugar y que yo pueda vivir eso. Es mágico. Rápido, una señora, fue muy curioso, pero llegamos a repartir juguetes a los niños y los niños vienen emocionados y dice la señora, ya vieron, creo que sí se portaron bien, porque llegaron los reyes magos. Pero mírenlos bien, dice, porque ellos son los reyes magos. Y yo dije, ay, trauma para los niños, va a decir cuando. Miren los reyes magos, no sabíamos si era hombre, mujer o demonio. Aparte en la carretera, imagínate, pues andamos bajando, subiendo y así, ¿no? Como andamos en la carretera, la señora dice, pero véanlos bien, porque ellos son los reyes magos. Y yo, ay, pobres niños. Pero la verdad es que son anécdotas, historias y cosas que son magníficos. La verdad es que los años pasados, que lo hemos hecho en hospitales, aquí en la ciudad, en el hospital de cancerología, hemos vivido cosas tan bonitas que aprendes a todos los días decir gracias porque estoy vivo, gracias porque tengo salud, gracias porque tengo una familia, gracias porque tengo una casa. Y no se puede cansar uno de agradecer cuando puedes ver a tanta gente, ¿no? Que está jodida y que la está pasando mal. Si no es con un enfermo, es con un precio. Si no es con un precio, es con un borracho. Porque en la familia siempre pasa. Entonces, nosotros somos afortunados, ¿no? De estar bien, de tener un trabajo, de despertar todos los días. Y qué manera mejor de decir gracias trabajando y echándole ganas y apoyando en lo que podamos. Muchachos, échale los tacos. ¡Ah, la parte de tacos de canasta! ¡Tacos! ¡Los tacos de canasta! ¡Tacos! Venga, vente para acá. Ahí viene Charlie. Charlie. A Charlie no le gusta, ¿verdad? No le gusta. No, no, no. Pero te acompaña a todos lados. Sí, nada más. O sea, oigan, muchachos. Eres que sale detrás de las... Pero tienes que enseñar esto. A ver, no. Vean nomás esto, muchachos. A ver. Ya hay diseño. Ahí vamos, ahí vamos. Lady tacos de canasta. ¿Tú lo hiciste? ¿Eh? ¿Tú lo hiciste? Sí. O sea, ya está diseñadora. Ya. O sea, vas a ser empresaria, activista. Tengo que hacerle de todo. Ormullo mushe. Le das a la bicicleta. Debe tener el piernón loco por pedalearle, ¿verdad? No más que nadie más... Por eso me trae así. Porque luego acá... Porque si no, ya sabe que le comen el mandado. Acá el Charlie se les van encima. Yo te traje el chorizo porque ya sé que son los que matan. La verdad es que sabes que sí, muchachos. A ver, pues, muchachos. Así nos despedimos. Nos despedimos. Nos vamos a quedar aquí. Así nos despedimos de historias. Es lo menos bueno. De historias encotadas. Gracias, mi Margen. Ábrela, ábrela. La abro, la abro. Para que cuando tengas tu negocio, mira qué huele. No, pues, ¿por qué no? Ay. Ay, oye, bebé, qué rico. Échame pa'cá. Yo una vez te voy a hacer bien, ya que estamos aquí, nos despedimos. Nos despedimos. Gracias a todos. Compartan las historias encotadas. Compartan la historia encotada de su tía, de su tía Lady Tacos de Canasta. Nos quedamos aquí en los tacos de canasta, tacos. Hijo, de chorizo, pues, ¿cómo? De tus favoritos, de chorizo. De mi favorito. Porque si no, muchachos, nos vemos en la próxima historia encotada. Tacos de Canasta, tacos. ¡Adiós! ¡Adiós!